Me ha gustado equivocarme, es decir, nosotros lo llevamos hace mucho tiempo vaticinando lo que podría llegar a ocurrir, por eso hicimos una moción de censura. Ya en marzo, como hemos dicho varias veces, y lo he dicho yo aquí en este programa, planteamos un plan que se llamaba Protejamos España, donde hablábamos ya de una reducción importante del gasto político, también una serie de suspensiones de obligaciones tributarias, suspensión también de impuestos, también incluso pagar durante varios meses al tejido productivo, realmente su facturación del año anterior, es decir, nosotros pensábamos ya en el futuro, este gobierno, realmente lo ha explicado muy bien el señor Lacalle, se está viendo que la deuda está ahora mismo para pagar gasto político y gasto corriente, es decir, no tienen en cuenta para nada ni las previsiones que se daban con esta crisis sanitaria, ni la importancia de salvaguardar al tejido productivo, ni el desastre que se podía crear a nivel de separación de empleo. De hecho, esta mañana en el Congreso de los Diputados, la ministra de Trabajo, esa podemita comunista que le gusta darse mucho de notar, ha dicho que estaba encantada de que efectivamente se iban a poder prorrogar los ERTE, yo creo que eso, bueno, está bien porque se van a mantener los empleos, pero no es ninguna buena noticia, ¿no? Que diga que se van a permitir que se prorroguen los ERTE, lo que tenían que haber hecho... Bueno, es malo que nos veamos obligados a prorrogarlos, pero es buena noticia para los empresarios que les den la opción de prorrogarlos y que no les obliguen a finalizarlos. Claro, pero es que al final, como no han puesto medidas para el tejido productivo, como estábamos hablando, como autónomos, pequeñas empresas y tal, tarde o temprano va a haber un desastre total y muchas empresas se van a ir a la quiebra.